¿Cómo no vamos a tener miedo si es que la gente no se entera? Es que como falta el diagnóstico en los centros de salud, a mí me detectaron el cáncer en el centro de salud y yo vine inmediatamente aquí, empezaron todas las pruebas, vine de urgencias luego. Los centros de salud solucionan el 80% de las necesidades de salud de la población. El deterioro de los centros de salud es lo que hace que vengan pacientes básicamente más enfermos. A urgencias vienen en peor estado, ingresan más. ¡Canidad unida! ¡Canidad unida! Consideramos que la situación de las urgencias depende directamente de la situación en los centros de salud. Esto no se debe a la quinta hora del coronavirus. Ninguno de los 52 pacientes que hay en La Paz en la urgencia pendientes de ingreso tienen coronavirus. Esto se debe a dos factores, cierres de camas y deterioro de atención primaria. Por ejemplo, en urgencias debería haber una enfermera por cada ocho pacientes. En estas salas ahora estamos teniendo 21 pacientes en una sala con dos enfermeras. Entonces, evidentemente, se está resintiendo. Con una intención clarísima, que es que los pacientes que se lo puedan permitir se hagan un seguro privado. Y eso solo va a ocurrir si la sanidad pública poco a poco se va deteriorando y es lo que estamos combatiendo. Si no tenemos los centros de salud, se nos viene abajo toda la infraestructura. Y eso es lo que quieren, que nos metamos en todas estas sitios que han aparecido, que te dicen que no te cobran casi, pero que luego te cobran por todo. Soy de una generación con 66 años que hemos luchado por una sanidad pública y de calidad. Y aquí la tenemos. ¿Por qué esta gente se deja la piel con nosotros? Porque cuando entras aquí son todo ayudas. ¿Entiendes? Pero lo malo es entrar porque si está paralizado desde el centro de salud, no saben lo que tenemos. ¿Quién te va a diagnosticar? ¿Quién te va a tratar?